En este momento el alcalde de Cartagena lo que tiene que hacer es liquidar el contrato, que todas las casetas sean levantadas, que se suspenda inmediatamente el cobro de peaje, que exija la devolución de 320 mil millones de pesos y ello vaya a un fondo. El mantenimiento de vías es un tema totalmente distinto porque la gente paga rodamiento, aquí se paga sobretasa la gasolina, hay impuestos destinados para ello, tiene que luchar para sacar a la sociedad portuaria, para que las mulas no entren a manga, para que las mulas a través de un procedimiento de importación se cobre una sobretasa, se cobre un envolumento especial por el uso de las vías en forma indirecta, pero no se puede tomar los peajes para financiar Transcaribe, no se puede tomar los peajes para financiar el mantenimiento de vías, porque ya la génese de la concesión, una vez alcanzada la tasa interna de retorno, ya finalizó. Señor alcalde Dow, usted tiene que entrar como cumplidor de la ley a que nos devuelvan la plata, si no, usted está en prevaricato por acción, por omisión y en peculato, ojo, eso es contundente, no es que vamos a dejar los peajes que tienen que ir, pero además los dineros cobrados en exceso a todos los cartageneros se los tienen que devolver, y el colegio profesional de abogados, las pedurías, haremos la acción de grupo uno por uno, desde ya iniciaremos ese proceso de firmas para hacer la acción de grupo para que nos devuelvan la plata cobrada en exceso. Señor Dow, en este momento usted está en prevaricato por omisión y está empeculado por apropiación en beneficio de terceros. No más peajes. Los integrantes del comité antidecreto, los que estamos en las mesas de negociación, y estamos aquí haciendo presencia en correlación también a ese acompañamiento que nos han hecho las sociedades y los demás gremios en nuestras marchas. Ellos unidos en nuestras marchas demostraron esa unidad, y nosotros también aquí estamos demostrando esa unidad, ese acompañamiento como agremiación, para que sepa el pueblo cartagenero que todos estamos unidos en contra de las violaciones de los derechos que se les están cometiendo a los ciudadanos en la ciudad de Cartagena por parte de una administración que no se sabe qué es lo que opera detrás. Entonces, nos damos cuenta que no solamente la lucha es contra el mototaxi, sino que la lucha también es contra los peajes, la lucha también es contra los campesinos, la lucha también es contra las tierras en Barú, la lucha es contra todo, o sea, es una lucha en donde todas las gremiaciones nos estamos uniendo para hacernos sentir, ya que la administración no tiene el talante y no tiene ni siquiera la capacidad, ni siquiera la voluntad de escuchar al pueblo. Estás escuchando a los gremios y estamos decididos de antemano a reclamar nuestros derechos constitucionalmente correspondidos, como lo dice la ley. Por eso estamos aquí apoyando esta marcha, estamos apoyando esta justa causa, porque eso es un robo, eso es un atraco, eso es un adefesio, eso es un atraso para la ciudad, eso es un deterioro y un detrimento público y eso es la chequera de los mafiosos ricos que se quieren gobernar esta ciudad, los vamos a acabar. ¿Tu nombre? Capitán Nomás, Fidian García, el único superhéroe que muestra su rostro de identidad porque la verdad siempre triunfa. ¿Cómo ves ese cambio de actitud del doctor William Dow en campaña cuando estuvo ahora cambió totalmente, dejando desamparado al cartagenero a pie? Bueno, es una puñalada trapera por todo lo que se manifestó, lo que dijo, sobre todo al final, antes de posesionarse y en la posesión. Pero bueno, hoy precisamente hemos convocado a muchas fuerzas ciudadanas, a muchas organizaciones de base, que estamos enviando un mensaje. Queremos recuperar las vías privatizadas para mejorar la movilidad y para que el dinero nos rinda más, no más peaje y no más esclavitud. Basta ya de querer financiar todas las obras y la inversión social del distrito vía peaje. Hay otras fuentes y otros mecanismos para financiarlo y por eso enviamos un mensaje a los transportadores, a los camioneros y a todo el personal incluso de la concesión vial. Queremos un escenario para avanzar en esto y la nación y los puertos y los industriales tienen que ser responsables y también responder por lo que les toca. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Adén Eyes, soy candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Histórico del Departamento de Bolívar. Nosotros hemos estado en estas causas sociales, en la lucha contra los peajes e hicimos este acompañamiento, este llamado como un actor más de las luchas. No solo en el tema político, es un tema social. Esto es un tema de ciudadanía, este es un tema del pueblo que hemos venido realizando y que hoy muy gentilmente los amigos y amigas del Comité de Nomás Peajes y demás actores que hemos estado en la lucha, que hemos estado en esto, pues estamos acompañando. Es un compromiso ciudadano, es un pacto con la ciudadanía, es un pacto con todos los amigos, amigas, que queremos de verdad que los peajes se vayan definitivamente y por eso hacemos un compromiso de nuestra legislatura, si llegamos a ser representantes a la Cámara del Departamento de Bolívar, comprometernos a luchar contra los peajes y es un bien común para toda la ciudadanía. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar el pacto histórico está aquí con varios de sus dirigentes, de sus aspirantes a la Cámara para respaldar esta protesta, para continuar en esta lucha hasta donde sea necesario. La verdad es que es sorpresiva la declaración del señor alcalde, pero en todo caso, en todo caso es la ciudadanía quien va a decidir qué es lo que ha de ocurrir en esto y desde el punto de vista de los eventos, las luchas anteriores, ya la ciudadanía lo dijo, lo que hay es que hacer respetar esa voluntad y el pacto histórico hará acompañar la voluntad de la ciudadanía cartaginera. Yo lo único que debo decir es que el pueblo es superior a sus dirigentes. Era la frase que inmortalizaba o que inmortaliza a Gaitán Ayala. Hoy aquí el pueblo está firmando un pacto y el pacto es que el pueblo es superior a sus dirigentes. Nosotros no vamos a permitir que estos dirigentes populistas, mentirosos, contradictorios y que engañan al pueblo se impongan ante la masa popular. Por eso aquí hoy debemos firmar un compromiso de un pacto colectivo de la sociedad en contra de estos dirigentes que todos los años le han hecho, esparga la redundancia, daño a nuestro pueblo. Los cartageneros ya despertaron y hoy están aquí firmando este compromiso, firmando este pacto en donde se inmortaliza la frase de Aurelia Sergaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes. Muchas agremiaciones y también nos está acompañando nuestra familia de Cachenche. Hemos venido realizando un trabajo fuerte con ellos porque los han querido despojar de sus tierras y hemos estado defendiendo sus intereses. Aquí en Cartagena estamos teniendo dos problemáticas grandes, el tema de los peajes y el tema de la pobreza. Y desde ya reiteramos nuestro apoyo a todas estas comunidades que estén siendo afectadas. Está siendo afectado el bolsillo de los cartageneros, de los turbaqueros, de los turbaneros y de todos los corregimientos aledaños. Y agradecemos a toda la comunidad que se una a esta lucha y a esta causa, porque el pueblo se respeta. ¡No más peajes!